Tenemos que matar la rabia. No, no vayas a cargarte al perro, ¿eh? ¿Que no? No, no, el perro no, ¿eh? Ahora verás. Yo soy como la canción de Aventura, ¿no? Yo me opongo, ¿eh? Si el perro agrede a la gente... Matamos a la gente. ¿Para que no...? Matamos al perro. No, a la gente. Al perro. No, al perro no, ¿eh? Lo adopto yo, me lo quedo, para acá nueve. Y a la gente también. A esos sí que me los cargo. Este no es Isidoro, el de la puerta. Dios, qué bueno. Hombre, no. A la mierda el perro. ¿Dónde está el perro? Es conozco, superbió. Agarró por arriba. Se follan al perro. ¿Dónde está el perro? El perro se ha ido para allá. Para allá, para allá, para allá. Es libre. Vale, vale, perfecto. Tú mueres en silencio, ¿eh? Espera, que el coche... ¿Qué? Quien toca al perro me lo cargo. ¿Y tú qué haces con un taser, hombre? Yo tengo puto fricado. ¿Quién te dio eso? Es de plástico, es de plástico. Es de plástico, es de plástico. Es de plástico, es de plástico. Es de seguridad. Es de seguridad. Es de seguridad. El perro estaba bailando, es todo, con nosotros. Sí, de hecho, estaba conduciendo a borracho, chico. Estaba parlando. ¿Y qué te decía? Guau, guau, ¿no? No, bailando, bailando, caballero. Ah, el perro estaba bailando con vosotros. Madre mía, ya he visto. Están drogadísimos todos. Estamos disfrutando la fiesta. Sí, tú ya vas a una fiesta que no veas. No me cargues al perro, ¿eh? Perriño, perriño, perriño. ¿Dónde coño está el puto perro? Perriño, ¿dónde estás? ¿Tiene hamburguesas? No hay perro, ya está. Nos vamos. No hay perro. Sigue buscando, anda. Que no te busco bien. No hay, no hay. Sí, sí que hay. Oye. Segurata, no hay ningún perro, ¿verdad? Que sí, que sí, que el perro me ha muerto. A mí, el señor que ha llamado a la policía. Es un chivazo, es lo que eres. Al otro, Segurata, lo ha mordido tres veces. A dos clientes adentro. Algo haría. Sí, 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 claro, ese es mi trabajo. ¿Dónde está? Entendente, tenemos al perro. Corrió para allá, apenas sintió la sirena. Un perro. ¿A qué tenéis? Eh, al perro. ¿Al perro? La veis encontrada, yo la veis quedada. Diez, cuatro. Me encargo yo, me encargo yo. Me encargo yo, me encargo yo. Suelta, me encargo yo, que es muy peligroso. Para, que es muy peligroso. No, déjalo. Suelta, suelta, hombre, coño. Por favor, no mata al perro. No, no, mata al perro. Suelta. Mátalo, mátalo. Yo, ah, señor, me mato. No me escuchas, hombre. Hay cabrón que se... ¿Qué le haces? Vámonos, vámonos, vámonos. Tranquilillo, que yo te voy a dar de comer, te voy a querer siempre, tranquilillo, eh. Que no le hagan nada al perro. Que no le voy a hacer nada, hombre. Tira para allá, hombre. Es fin, no mata al perro, por favor. Me haces tomar por culo. Vale. Vente, guapillo, vente. Corre, corre, eres libre, vale. Ya estamos en casa, corre. No, la verdad que no tiene muy buena pinta el perro. Corre, vente, vente. Vente, pasa por aquí, pasa por aquí, que aquí nadie te va a hacer daño. Ven, ven pa' aquí. Vente, que te voy a dar a guiña, a guiña. Ven pa' aquí. Vente, que te ayudo, que te duelen las patillas, claro. Te dieron antes una patada, seguro. Aquí no, aquí no. Aquí te encuentras. También última visión. Aquí estás. Aquí estás bien. Aquí puedes quedarte, ¿vale? Toma. Una chocolatina. No abuches que te quedas ciego, ¿vale? Z-Taventa, acude al último aviso del robo de vehículos. ¿Quién es el perrillo más bonitinho? Tú. Tú eres el perrillo más bonitinho de todos, ¿me entiendes? Ay, qué guapinho que eres. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ¿quién es el más bonitinho de todos? Tú, 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 tú. Toma, una chocolatina nueva. Ahí te va. Vale, tú no muerdas, ¿vale? Después por la noche te llevo pa' casilla, ¿vale? Felicito 1032, por favor. Si quieres mear pa' ahí. Mira, aquí. Exactamente, acude. Mando de 20, por favor. Así, mira, ¿veis? Así un piseciño, un piseciño. Vale, muerde lo que quieras, ¿vale? Luego nos vemos. Ay, ¿quién es el más bonitinho? El más bonitinho. Che, 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 che. ¿Cuándo son las postulaciones de esa policía? Solamente robar un coche. Exijo que mira las oposiciones y el superintendente. ¿Lo que miras? No quiero irme contigo, solamente con el superintendente. ¿Me entendiste? Joder. Comandante. No soy comandante. Yo vine a hacer una denuncia. Pero yo vine a hacer una denuncia. Hostia, que grima ha dado tu muñón. Tira pa' allá, hombre. Ah, pues así, entonces. Este no curro una mierda hoy, ¿no? Yo como que no... Tete, 10, parate. ¿Qué si veo a Navarro el aparato? ¿Quieres pasar un buen rato? Eh, ¿qué pasa? Chupapollas. ¿Qué? ¿Tú no curras o qué? Escúchame, ¿me deficitáis? No, yo pregunto. Yo solo por preguntar. Ay, yo que estoy de fiesta. Si quieres me pongo a currar, ¿eh? Tete, si me necesitáis. No, no te preocupes. Disfruta, vale. No, venga, tira pa' allá, pero recógeme. No, no. No, disfruta, disfruta. ¿Qué le ha dado coche? Tete, recógeme, coño. Tete, disfruta. Adelante, concedido. Escúchame, Tete, escucha. Eh, a ver, ¿y si...? No lo tengo aquí. Esto no me va a durar mucho, creo yo. ¿Tú, Chris? ¿Cómo lo viste, Aisty? Este. Me lo voy a ventilar muy rápido. Hostia, que le he cambiado el modo de conducción, ¿no? Igual... Igual... Sí. Pues, Tete, sé quién polla, ¿eh? Pues uno que ha puesto una denuncia contra ti, ¿de acuerdo? Está así la cuelga floja. ¿Qué te ha dicho? Ya te contaré, ya. Ya te contaré. No, cuéntame ya. Pero cuéntame, pero si ese no lo ha visto en mi puta vida, Tete. Bueno, luego te cuento, que estamos en persecución. Venga, llámame ahora. Venga. Te juro que apunté mal. Te lo juro que no me va bien la puntera. Es que me va mal. Yo no puedo disparar. No puedo disparar. ¿Disparamos al sujeto? Tasearlo, tasearlo. Es que mira mi puntero dónde está. Mira mi puntero dónde está. Yo disparo aquí para más recto. Ahora lo puedo dar a tiempo para ver si lo puedo recoger. Sí, tío. Es que mira mi puntero dónde va, tío. Yo veo aquí el puntero a la izquierda. ¡Uy, uy, la moto! ¡Uy, la moto! Es que, tío, de verdad. Me cago en mi puta madre. Esto es increíble. Me cago en tu puta madre. ¡Uno veis las sirenas, imbécil! No. Se oyen las sirenas. Se ven enfermos. Ah, pásatelo bien, imbécil. Me van a disparar, acuérdate. ¡Abatidos! ¡Abatidos! Joder, ¿y este? Metete. ¿Qué pasa, Leno? Que no podía cogerte el teléfono. Estaba roto. Cuéntame. Bueno, cuéntame tú, ¿no, cabrón? Que me has dicho que me ha pasado esa foto del pibe. Ah, es verdad. Sí, te están denunciando. Al parecer, estamos ofreciéndole armas. ¡Crinces! Eso es mentira, hombre. Estás de coña, ¿no? El único arma que tengo es el AK-47 que tengo entre las piernas, Freddy. Vale, pues ya me contarás porque viene asunto sin tiernos a por ti. Bueno, que venga, que yo se lo explico. Bueno, ya lo has explicado por nada. Ya nos han dicho que te tenemos que despedir. Yo desmiento. ¿Tienes alguna prueba o algo? Porque usted tiene fotos tuyas haciendo la transición. Eso es mentira. ¿Qué foto va a tener? ¿Quién quiere que te la pase? Sí. Pásamela, pásamela. Tengo huevo. Voy. Bueno, usted la cuenta. ¿Qué quieres tú? Sí. Claro. Por la izquierda, ¿no? Sí. ¿En serio? No me jodas. Estarás de broma, ¿no? No, espero. Las dos. Para arriba y para abajo. No. Él. Vale. ¿En serio? Una... Sí. Vale, vale, vale. Pues perfecto. Impactante. Bueno, te quedo aquí con el compañero para que le resuelva las dudas. A ver. ¿Dónde mierda lo tengo aquí? Isidoro. Borra eso ya. ¿Qué? ¿Qué? No, no, yo digo el perro, un perro como un Rottweiler. Sí, o sea... Me dijo el inspector que se llamaba Aznar como el político. ¿Quién lo dijo? ¿Qué inspector? El mexicano. Bueno, hombre, vas a decir tú a caso al mexicano. Y vas todo el día a fumar. A ver si tienen droga. Vas a decir tú a caso al mexicano. Y vas a fumar todo el día. ¿Qué haces? Es verdad, estaba yo con mi... Pues déjeme ver si está el perrillo ese que dice usted. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Me lo estoy pensando aún. Me cago, tío. Venga, vamos a buscar algo. ¿Me escucha, Tete? ¿Qué haces? Esa no será la casa. Sí, no, que tiene cuatro herpes. No, no, no. Mira, esto es una chavala. Bueno, ¿cómo te llama? Preséntate. Espérate, espérate, que quizá no la escucha. Espera. Ahora, preséntate. Isabo, me llamo Isabo. Encantada. Eso, y está interesado en conocer a tío. Freddy. No, no es verdad. No le haga caso, no le haga caso. Ni puto caso. ¿Macitos de parejita o qué? Escúchame. Como vaya ahí, pava, te mete un codazo en la ceja, ¿vale? Pero no le diga eso. Quiero que sepas una cosa, ¿vale? Yo soy la pareja de Isidoro y me está poniendo los cuernos. Cuando te encuentres te voy a apujalar. Qué mentira. Que no le como el nardo ni nada de eso, ¿eh? Pues hemos adoptado tres hijos. Uno de Camboa, otro español y tengo otro chino en camino, ¿vale? Y está rompiendo un lazo familiar. Tremenda de fresca. No le creas. Estupendo, estupendo, señor. Eso es mentira, eso es mentira. Escúchame, Freddy. Queda con ella y conócelá, coño, qué buena niña. No, no hace falta. Yo no quiero un trío, ¿vale? Me dijiste que me ibas a querer por siempre y para siempre. ¿Qué soy para ti? Un juguete. Freddy, ¿qué, qué, qué, qué? Pues es posible que le vea así, ¿eh? Porque él es muy de eso. Quiero utilizarte como un juguete sexual, pero yo no tengo la culpa. Ahí sí, pava. Yo no estoy hablando contigo, ¿vale? Rompe hogares. Sí. No le creas, ¿eh? Que es que le gusta mucho trolear, ¿sabe? Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Y... Ven pa' aquí, guapiño, guapiño, que vamos a ir a morder un culo. Vente, hombre, ven pa' aquí, hombre. Madre mía, si es que eres, oíste, eres más oportuno. Vente, vente, ya verás tú. ¿Este quién coño es? Este es mi perro. Cagón, Dios, pues dímelo a casa. A ver si me consigues con una chaquetilla pa' él. Para que sea acá nueve. Le voy a enseñar cómo se muerde. No, si ya sabe. Vente, alejó. Chimpi, chimpi, chimpiño, chimpiño. Ahora vengo. Vale, pa' abajo. Coge de una jacuchou. Entramos en la casilla. Y le muerdes de una, ¿vale? Huele a perro. Va a leer como tú, no te preocupes. En camino con un jacuchou. Vente, vente. Se puede saber qué hacéis en mi casa. Bájate de ahí, bájate del coche. Bájate del coche, ¿qué hacéis en mi casa? ¡Ataca, ataca! No le pegues al perro, que es muy bueno. Ahí está, buen chaval. Ayuda, médica. Gabriela, que me han matado un perro, un chihuahua. Bueno, vosotros qué. Oye, eh. Eh, ante nucas. Gabri, Gabri. Eh. No estamos en ninguna cita. Eh. Dígame. ¿A quién le está hablando? Aquí estoy, eh. ¿Qué hacéis en mi casa? Nos ha traído Isidoro. Nos han traído él. Vale, pues está según una propiedad privada. Así que, por favor, coge tu culo bonito, el de tu amiga, y vais a hacer allí unos largos para allá. Encárgate tú de la tienda. Freddy, me ha jodido la puta cita y la puta vida. De cuatro. Dios, Gabriela. ¿Podemos cogerle para llevarle los... No, no te preocupes, que ya lo socorro yo. Me ha jodido la cita, cabrón. Me ha jodido la puta cita. Ya lo socorro yo, no te preocupes. ¿Qué dices? No me separe de ellas dos. Vamos. Venga. Vamos, sube en el coche. ¿Ves a mi perro? ¿Ves a mi perro? Sí, sí. Ayer también le ponen... ¿Dónde lo ves? No, ese no. Ese es mi tesoro. Hablo de mi perro. Ah, te refieres a ese. Sí. No, yo no soy su perro, ¿eh? Bueno, eh... Si te pones a cuatro... Freddy, te bajo el sueldo. Es que yo... Bueno, está mimando, pero a veces se me pone traviesa el puto, Freddy. ¡Ay, que me ha reventado el perro el chihuahua! Me ha reventado el chihuahua. Buenas noches. Buenas noches y disculpen. Me ha reventado el chihuahua, me cago en la puta. Qué bonito es el perro. Coger vuestro perro... Ah, vale. Coge al... Sí, cógelo. Coger vuestro perro. Le miráis a la cara y le vais a decir... No te quiero. Eres un puto fétido y os piráis. Yo nunca le quería... No, Gabriela no diría eso, porque Gabriela me quiere. Piso la cara, lo dejas ahí, te vas. Que lo dejes ahí, que lo dejes ahí, que lo dejes ahí. Le cuesta... ¿Qué pasa, chorba? ¿Qué tal estás pasando? ¿Todo bien? No se acuerda de mí, ¿verdad? No, la verdad que no. La del fantasma. Ah, es verdad. Madre mía. ¿Pero tú no habías entrado en la promoción de la poli? Sí, pero hoy me encontraba mal y no pude ir. Vaya, por Dios. Empezamos bien. Con citas con los compañeros. Listo, listo. Coge el coche. Muchas gracias, señor. Coge el coche. Venga, Gabri Ponte, con tu amiguinha. Despídate. Me di eres un hijo de la gran puta. Aquí, tocándote los cojones. Oíste, a dos manos. Tío, que estoy de cita. ¿Qué cita? Adiós, ese señor dono. Adiós, adiós. Una puta compañera, nero. Una puta compañera. Tío, quería terminar el bote que iba pa' su casa ahora. Es una puta compañera. Que no. Que no. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí. Enchera los dientes. Enchera los dientes. Enchera los dientes, ven. No, no, que mío, que mío. Llámame a los pitas, hijo puta. Mórdale el culo. No, ya está, ya está. Que si me muerde... Mórdale el culo. Te dije el culo, no la yugular. Es que está aprendiendo aún, coño. Estamos aún en proceso. Cago en la hostia. Todo el día sin curar. ¿Te lo puedes creer? Vámonos. Vamos pa'l coche. Todo el día sin curar el hijo de puta. Y está aquí de cintas con una amiga. ¿Te lo puedes creer? Menudo imbécil. Ya verás tú cuando lo pille. Corre, corre. Oíste, creo que está cagado, güey. Vale. ¿Te ha gustado? ¿A qué sabía el compañero? Ay, Isidoro, Isidoro. Ay, Dios mío. Buenos días, Isidoro. ¿Cómo estás? Freddy, si digo que me cago en tu puta madre, ¿te enfadas? Sí. Aquí estoy laburando, trabajando, cazando a los malos, a los buenos, a todos, neno. ¿Me entiendes? Y tú, mientras tanto, tocándote los huevos con una compañera y una médica que encima está de servicio. ¿Que no tiene servicio? No, con la que te fuiste. ¿Ah, que estaba de servicio? Hombre, ¿cómo te piensas que te encontré? Me cago en la puta. Estás tirando tu carrera como policía por la borda, porque te valen más dos tetas que dos carretas. ¿Me entiendes? Pero que yo he trabajado desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. Yo creo que a mí merezco un descanso. ¿Cuántas detenciones me hiciste? Hostia, pues con Gustavo he hecho bastante... Mira, un fleca. No dos flecas, creo que han sido varios delincuentes de casa. Bueno, mucho éxito, chaval. Qué buena persecución. Creo que a mi perro no le convence. Levanta la pata si te convence. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, tranquilinho, tranquilinho. No le convence, ¿has visto? No le convence una mierda. Qué cabrón, puto perro. Va a ver. Que se lo tiene mal adiestrado, ¿eh? Estás aún nada de que la denuncia que tenemos del tío este llegue a asuntos internos. ¿Pero qué sos mentira? Que ayer no ha vendido armas. No, que estabas ofreciendo armas. ¿Y ofrece armas ni ofrece armas? ¡Es mentira, Freddy! Yo solo ofrezco amor y placer para las mujeres. Pues tenemos un problemiña. Porque hay compañeras que no paran de decir que estás todo el día ahí tocando los cojones. Imposible. Y hasta hay un compañero, escúchame, hasta hay un compañero con el pelo rojo que dijo que el otro día le metiste un bofetón y le dijiste a que te gusta, guapiño. No, eso es mentira. Además, con eso he tenido problemas hoy, ¿eh? Periódico no disponible e indica frecuencia. Ay, Dios mío, qué decepción. Me ha arruinado la puta cita, tío. ¿Tendría yo ahora Netflix y chill? ¡Qué es una compañera! ¡Que no es una compañera! ¿Qué es? Pero que entró en la primera promoción de esta tanda. ¿Y qué pasa? ¿Y eso qué sucede? Es la futura mujer de mis hijos... La futura madre de mis hijos, Freddy. Pero que no puede esta cura, compañera. No lo entiendes. ¿Cómo que no? No, no puedes. ¿A que sí, Chucho? Vale, vale, vale. ¿Has visto? No le pregunto. ¿Qué pasa, Janker? ¿Cómo estás? Oh, un perrito, hola. Sí, hombre. A un chino diciéndole aquí como hola al perrito. Lo que me faltaba por aquí. Madre mía. Mira lo que me han hecho en el pecho. Mira. Tengo un pedazo de moratón ahora. Bueno, pues... Eso me pilló la baja en comisaría, que lo sepa. Me vais a pagar y me he tocado un huevo, Freddy. Ya te gustaría, ya. Tú atrás, perro. No, ahí vas tú atrás. No. Deja a mi perro alante. Lo que me faltaba por aquí, lo que es encima. Puto chucho de mierda. Sube alante, hombre. Joder, el perro tiene más privilegios que yo. Hombre, es una unidad K9. Es un compañero. ¿El ascenso para cuándo? Porque yo estoy trabajando, laburando, cogiendo a gente. Pues es que sabes cuál es la móvina. Que hoy vas a ser ascendido. Hoy. Pero no has trabajado. Pero cabrón, si he trabajado con Gustavo un montón de horas. Con Gustavo, Gustavo. ¿Y qué fue lo que hiciste hoy? Pleca, casas robadas, vehículo robado. Es que nomás no puedo hacer. ¿Me tenéis? Vamos. Pues yo no te he visto en el operativo que hicimos con Uy y yo. Ya, porque no la vimos entera Gustavo y yo estábamos haciendo una munition y eso. Bueno, pues listo, entonces. Bueno, pues mañana me asciende, ¿eh? En el punto de vida. Y como te voy a con una perraca, ¿me entiendes? Freddy, mira, vamos a entendernos, ¿vale? Sí. ¿Sabes que hay una niña que te puede hacer desnudo? ¿Y qué me estás contando esto? ¿O me asciende o filtro nudo tuyo? Canway. Vale. Me gusta. ¿Cómo? Repíteme lo que podáis decir. Es mentira, es mentira. No, que de verdad no te he escuchado. Ah, que o me asciende o filtro nudo tuyo. ¿Qué va a contestar mi perro Canway? A ver. Turbo, contéstame. Canway, Canway. Canway. Cada día, cada día un nombre diferente. Dime. ¡Cucha! ¡Ay, May! No, entendido, entendido. Entendido, ¿verdad? Entendidísimo. Pero mañana, coño, encéndeme, tío. Oficial primero. Bueno, me lo planteo. Me asignaron un meriúno actualmente en persecución. Tú pórtate bien y ríndeme. Irés a dormir, ¿vale, Freddy? Mira todos los que tienes ahí. Solamente dos, bro. Míralo. Pero son nuevos, ¿no? Son unos panoles. Sí, pero tiene el mismo rango que tú. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? ¿Tú qué nombre dirías que le pega? Un perro ahí musculoso, con los dientes afilados. Hermenehildo. Pues se llama Canway. Canway. Can. Can de perro y wey de... ¿Qué pasa, wey? Bajo yo, 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 bajo yo. Baja, 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 baja. Me va hacia la izquierda. ¿Estás bien? Me abre fuego. ¿Estás bien? Sí, sí. Está cubierto, está arriba. Segunda planta. Abatido. Trabajo. Sigo con el coche. ¡Me cago en Dios! Espánale en cuanto cruce. Te mando 10-20. ¡Ahí vení tres para... ¡Ahí vení tres para... ¡Adiós venido mi perro! ¡No puedo dejarlo de... ¡Ahí vení puta madre! ¡Más malo la vida, pavo! ¡No se pone el vieño, verás! ¿Te ayuda, comisario, con el perro? Sí, está herido. Llevármelo al veterinario, ¿vale? Paramos aquí. Me llevo dos gilipollas al hospital. Yo otro. Aquí, me llevo para 8.50. Se solicitamos un 10.32 en nuestro 20. Vale, vale, ya me voy. Cuidarme al perro, ¿vale? Te juro por Dios que vengo aquí a por vosotros. ¿Vale? Vamos. Es harap, no es el perro. Eso sí es harap, como se llame. Astar o azar, a lo que me acuerdo. Ya me he pagado pisaría. Vamos. ¿Vale? 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 ¿Vale?